Y voy subiendo, en esta nube rara dando vueltas Esto es un imperio y voy sintiendo Esto que recorre por el cuerpo Es eléctricante y voy subiendo En esta nube rara dando vueltas Esto es un imperio y voy sintiendo Esto que recorre por el cuerpo Es eléctricante Oh honey, me estás matando Te siento tan dulce Y he recorrido tanto pa' tenerte Que hoy quiero un poco más Yo sé que quieres más Toma un poco más, más, más Tu energía es tan envolvente Me invita, quiero tenerte Quédate a mi lado Siéntete tentado ¿En dónde estabas? Me gusta mirarte Sentir tu piel Corriendo hacia vos Decime, coge tu nivel Creo que dejé mi mente en otra dimensión No sé bien dónde creo Que en tu dirección Y voy subiendo En esta nube rara dando vueltas Esto es un imperio y voy sintiendo Esto que recorre por el cuerpo Es eléctricante Es eléctricante Lo más que antes Volando en las nubes como dos amantes Llámame de verdad en adelante Necesito amor real, no más farsantes Dime qué más Dime qué más, ¿a dónde irás? Llevo unos buenos días sin caerme más Necesito a alguien de ella Dime la trampa y ya no puedo salir más No voy a detenerme No me podrás parar Baby, yo soy inteligente No me vas a borrar Es eléctricante Y voy subiendo En esta nube rara dando vueltas Esto es un imperio y voy sintiendo Esto que recorre por el cuerpo Es eléctricante Y voy subiendo En esta nube rara dando vueltas Esto es un imperio y voy sintiendo Esto que recorre por el cuerpo Es eléctricante